Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Hoy va a ser fuera por primera vez, vamos a ver un vídeo sobre el estanque Como veis ya está bastante avanzado aunque quedan muchos retoques Así que nada, sin más dilación vamos a comenzar chicos con muchas ganas de este regreso Y vamos allá chicos Bueno chicos, pues ya vamos con la cámara en la mano, así podéis ver bien todo Como podéis ver he recubierto de piedra el estanque, he hecho una zona central Vamos a acercarnos un poco ¿Esta isla para qué va a ser? Pues evidentemente yo tengo tres tortugas, nunca las he mostrado en el canal Y las tengo que traer, las tengo que traer que las tengo en otro sitio Les he hecho por aquí una pequeña rampa para que puedan subir Y hay un arenero para que bien descansen, se entierren o incluso a lo mejor podamos ver que ponen huevos Así que nada, hay una pequeña cascada, ahora la encenderemos para ver como funciona Ahora mismo está en modo automático, ahora explicaré todo el funcionamiento del mismo También hemos puesto iluminación por aquí abajo que os dejaré un pequeñito fragmento de vídeo, ¿vale? Para que veáis como se ve Y nada, así está el agua, el agua es un agua de riego, no es agua potable Y me viene perfecta, puesto que tiene muchos nutrientes Como podéis ver está un poco verde pero no hay problema que todavía no he puesto en el filtro Aquí me faltan todavía remates, me falta volver a pintar Porque bueno, estoy con las juntas todavía de la piedra y todo eso Y ya veis, cuatro metros de largo Y tres metros treinta de ancho, ¿vale? De altura, altura aquí Hay noventa centímetros aproximadamente Así que hace un buen estanque esto Y eso del medio tiene un metro veinte por... no sé si eran sesenta o algo así, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver también una placa solar Esta placa solar la estamos usando para una pequeña bomba Que es lo que estáis escuchando ahora y viendo El agüita esa que cae por ahí pues es de una pequeña bomba que tengo aquí Con una placa solar ¿Vale? Todavía como podéis ver me falta de hacer remates y demás Pero bueno, con tiempo Lo que pasa es que yo quería ya traerlo al canal Vale, a ver si podemos ver esto Sí, ahí está Esta va a ser una bomba con doble función Una, para mover el agua del estanque Y dos, en caso de no tener agua de riego Que aquí donde vivo es bastante... Aunque no debería, pero es bastante normal No tener agua de riego Pues sacaría agua del estanque para poder regar Y así realizaríamos cambios de agua también Esto también me falta rematar Aquí va a ir una puerta de madera Que me haré yo, bastante chula Y nada, vamos a ver un poquito el cerebro de todo esto A ver, que me agacho y lo vemos chicos Bueno, esto simplemente es un regulador cargador de la placa solar que habéis visto Una batería Tranquilos que trabaja a 12 voltios Aunque haya un pelín de agua por ahí No va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Explicaros un poquito todo esto Vale, aquí si podéis ver Tenemos una pieza dorada y hay otras Son válvulas antirretorno Para que nunca se me mezcle El agua que bombea La bomba esa que os acabo de enseñar Con el agua que me entra Este es el agua general Este es el agua que entra, ¿vale chicos? Aquí me he puesto un grifo Por si necesito sacar agua Ya que este es el agua que me viene a casa Y así pues tengo un sitio donde engancharme Esta electroválvula que veis aquí ahora desconectada Ya la conectaremos Esto va a ser para el estanque ¿Y qué función va a hacer? Pues bien, cuando alguien pase cerca del estanque Voy a poner un detector de movimiento Y se me encenderán tanto las luces del estanque Como el agua La cascada Así que... Sí, tengo en automático la bomba Así que si enciendo esto Va a empezar a salir agua Dame un segundo Se abrió esta llave Ahí habéis escuchado un poco Vale Y ahora Dame un segundo Que vamos a encender la bomba Vale Ahí ya lo estamos encendiendo Y como podéis ver Pues ya empieza a funcionar Vamos a ir para adelante chicos Y así lo vemos Bueno Ahí podéis ver Pues esto lo va a pasar Cada vez que se acerque alguien al estanque Para evitar que esté todo el rato funcionando Esto es lo que va a ver Pondré varios detectores de movimiento alrededor del estanque Entonces si alguien se acerca Pues lo va a ver encendido con las luces Bien bonito Y con una cascada bastante increíble Potencia de la bomba 6.000 litros hora Vale A una presión de 3 bares Así que es más que suficiente de agua Aunque eso parezca pequeño Eso que estamos viendo Tiene 60 centímetros Vale Vamos a acercarnos por aquí Por este lateral Esto simplemente de aquí a aquí Tiene 60 centímetros Vale chicos Y como podéis ver Pues sale bastante presión de agua Y nada Aquí tenemos nuestro pequeño estanque Que estoy haciendo con mucha ilusión Ayer en el directo Si os lo habéis perdido Pues puse unas imágenes del principio Si queréis ver más sobre el estanque Pues nada Ya me vais diciendo Y subo nuevos vídeos De las actualizaciones De como va funcionando ETC Como podéis ver Por aquí me falta todavía De limpiar mucho Y bueno Muchísimos pequeños detalles Para que esto quede precioso Y en breves Podemos traer ya Las tortugas aquí Así que nada Espero que te haya gustado el vídeo Como siempre Muchísimas gracias Por todo el apoyo que me dais Y nos vemos pronto chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!